la guerra la guerra nunca cambia estamos acá ah bueno, me monté esto para la radiación y esa paja, que es una locura y he hecho ya varias misiones bueno, ustedes han visto las que he subido pero yo creo que ya a partir de aquí no, no, mira que hay un brahman esto cuando consigan brahman lo recomendable es colocar las famosas bañeras estas creo que esta era acá creo que era aquí si comeros de brahman vamos a ponérsela por acá cerca ahí había Ronnie ahí está ahí está Ronnie hola hola bien que quieres correcto la cosa esa tiene razón que quieres quiero hablar con quien esté al mando dado que nadie confiesa supongo que debes de ser tú soy Ronnie Shaw Minutemen de Commonwealth al menos lo era antes de que Joe Becker consiguiera que lo matase y quien es ese Joe Becker Joe Becker fuiste una Minutemen me ofende es un placer es una pena el general Becker dirigía a los Minutemen fue el último líder de verdad que tuvimos cuando murió no había nadie no había nadie con la inteligencia y el valor necesarios para sacarnos adelante mmm que bien sigo esperando al grano hablemos todavía me gustaría escuchar lo que tenías que decirme me dijeron que estabas intentando organizar de nuevo a los Minutemen y quería verte con mis propios ojos general de que va esto que te hace pensar que alguien quiere que los Minutemen vuelvan no hay novedad aquí os contamos todas las noticias al menos intentamos ayudar a la gente ¿puedes decir tú lo mismo? a mi no me hables así chaval he sido Minutemen más tiempo del que tú llevas vivo pero he oído cosas buenas sobre lo que estás haciendo si no, no estaría aquí ahora que estoy aquí veo que necesitas mi ayuda vale, tal vez así has rech quieres volver a realistarte ¿estás dispuesta a realistarte? creo que sí pero lo primero es lo primero probablemente soy la única que todavía recuerda esto pero el arsenal del castillo estaba ubicado en el bastión oeste nuestro mejor equipamiento se guardaba en armas, municiones, planos, todo ah, ya te lo mostraré si, eh, ¿dónde está? oye, te escucho si, él tiene un montón de cosas acá que debería quitárselas eso es lo que iba a hacer, lo que pasa es que la vieja chota aquella ¿cuántas cosas tenía? lo tenía como mula claro, pero no pesa mucho yo creo que este es uno de los que menos puede cargar peso aquí puedo ir rápido con peso pero es porque tengo el atributo ese que te quita así que es 50 ah, no, vale, tenía 50 estas cuestiones de las armas acá yo me las llevo porque ya las puedo desguazar que también lo tienen que ir mejorando con estas cuestiones de de los atributos y todo eso por lo menos la escopeta vamos a soltar la escopeta vamos a soltar esto que tiene silenciador eh esto también hay unas cosas hay unas que te dan cosas simples esto esto aumenta la velocidad de movimiento del portador no voy a llevárnoslo a ver armas atuendos ayuda otro chatarra bueno ¿seguro que no lo vas a necesitar? no ejemplo si yo lo voy a desguazar ahora hay que te ir esta por lo menos me va a dar a lo mejor acero o madera no se es acero esta me da acero tres tornillos aluminio engranaje muelle y plástico me da bastante y era un simple arma con con silenciador esto me da acero tornillo madera que es la escopeta doble cañón esto nada más acero esto cero esta vaina ropa del ejército tela más nada y ahora vamos a ver que tenemos aquí bien excelente ayúdame no no eso no no me agua me diez nada más creo que acá se carga mucha agua por lo que vea esto lo dejamos ahí esto igualito igual yo se lo voy a dar a un comerciante así que allá va vamos a dejar acá vamos a dejar acá después veo voy a dejar esto más nada bien vamos a hablar con la culana estamos empezando a cambiar las cosas no 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 De inventario 128 ¿Puedo dejar más nada aquí? No, verdad Porque estoy tan pesado ¿Será que me lleva nada más Esto, no? Es que ni siquiera era eso A ver Tuendos Estoy muy pesado, de verdad Estoy muy pesado A ver Bueno, yo le doy 28 Ah, esto, con razón No juego Bueno, 213, 218 213, está bien Me lo puedo comer Te echamos calor No, si ahí A la mayoría de las cosas Acá que estoy pesado Es por la comida A ver Munición Esto No tengo escopeta ahorita Pero esto tampoco lo uso Esto tampoco lo uso Esto tampoco Me gustaría buscar un arma De verdad Igual todo esto Lo voy a enviar para mi asentamiento En Red Rocker En una parada de camiones En Red Rocker Así que Estas eran las asestancias Uf, ¿a dónde? Antes había un túnel Que iba de aquí Al arsenal El túnel está bloqueado Por los escopetas Habrá que encontrar Una forma de despejarlo Esto ¿Y este? ¿Por qué está dormido ahí? Bien Bajemos ahí A ver si todavía Hay una forma de pasar Sí, pero me gustaría guardar Mira Solo quiero cambiar Unas cosas Para este momentico Ahí Claro ¿Qué le pasó? Ay, coño Vamos Ya guarde Bien Hola Yo te apoyaré General Mi visión nocturna Ya no es tan buena Sí Me hay mina Así que tapila Aquí hay otra Por favor Se les agradece No hagan mucho ruido No me desconcentren No me hablen Esto está hasta arriba De polvo Estás haciendo propósito ¿Verdad? Cuidado Cuidado El prestón El débil Al prestón Hay que mandarlo Yo les voy a recomendar algo Cuando vayan a agarrar Este Señor Uy, hay otra mina Es preferible Que se vaya Que se vaya Él con una Servo armadura De pana Este tipo Es muy idiota Verga De paso Saben Ahí está lleno de gas Permiso Soy hija lleno de gas Así que ¿Qué les dije? De una vez Se acabó Se acabó Se acabó Había mucho gas Oh Bola de cañón Cemento El cañón Ay ¿Cómo hago con esas Que quedaron allá abajo? ¿Se quedan ahí? Mira Que ladilla Mira Allá hay yo Otra mina Mi camino Gua Ergén Toda la esquinita Ahí donde hay luz Como para que no se vea Parece que Ronnie Tenía razón Mira Ahí hay otra Sí, ¿verdad? Ah, no Pero que hay una torreta Así que tengan cuidado Ahí hay otra Muy bien Y en las esquinitas Las pone Mira El desgraciado ¿Seguro que merece la pena Llevarlo? Coño Que sí 5 segundos Preciso 5 cargas 5 cargas O sea O sea No es de 2 Como la Las otras porquerías A ver Uh Muy bien A ver 53 energía Daño Por Wow Tiene una mira Wow Mira la mía Bueno Seguramente la tuya Es más racha Que la mía Tú no mueres ¿Verdad? Como para que me las des Oye Vamos a ver Si esa torreta Me hace Que está metido Como por una esquina Mírala ¿Ves? Oh 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 Verde Ahí la gasté Ya Se acabó Se acabaron Las balas Hasta ahí Llegó La emoción Mierda Que hay otra 20 20 20 20 20 Que ya hay otra Muy bien Muy bien Muy bien Hay más minas Que la isla Con esas minas Pan Acá Tú no Tú no Indícamelo Estás rodeando Vale Esto es lo que tengo Nada No tienes un carajo Por eso quiero darte yo No No Claro Con el cemento Ya que carajo Aquí El compañero Que Otra mina Los compañeros Los compañeros Que más cargan Cuestiones Es el Cosworth El robot Ese es el que más carga Qué problema Vale Con estas minas Es para Me tienen obstinado Ya No hay más Mira Hay una En toda la esquinita Mira Donde te las colocan La parte de atrás Por favor Mierda Mira ¿Dónde se metió ella? Ni una bala Desperdiciada Como que ya la tiró Al piso No Está ahí Mierda 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 Que los no combatientes Se alejen Del fuego Cruzado ¿Dónde está? Ah Pero la tipa Se levanta Por lo menos Ah Disparar Del piso No Tengo que esperar Que se vaya Porque Está algo complicado Está algo complicado Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Pero de ahí el objetivo principal anda suelto e intacto es que no me conviene que esté, está ahí, está ahí una vez explotó la vaina esa en la cara por eso agarré la la falta de agua provoca C, no me imagino a ver, no tengo una mina por ahí de esas tengo una de vaina de esta la verdad que no sé que... esto no le va a hacer nada esta de impulso pero para poder pegarle esta tengo que ¿dónde está uno? ah, ya lo vi no le hizo nada, no puede ser ya está casi hecho verga coño, no entiendo, no muere claro, tenía que haber hecho una vaina esa de plasma para poder matarlo mierda y de paso uh, parate yo no, solo mierda, mira de una tengo hambre y sueño ah, bueno, vamos a dormir no, 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 no vamos a terminar la misión me halla dorado mierda permanecemos juntos ahora la contraseña a ver registro de usuario asalto nocturno anoche de esa de las dos me desperté aún esto me hizo temblar todo el castillo el teniente Faustin informó que era una enorme criatura ah, esto claro esto fue lo que acabó con esto fue la historia que nos contó nos contó Preston reforzando mi posición reforzando mi posición ahora es obvio que hemos perdido la batalla he oído algo algo golpeando la puerta de la armería pero los muros se derrumbarán antes de que claro, el monstruo es el coño este será probablemente mi última entrada los suministros se han agotado del todo y ya se ha perdido la esperanza de que vengan a salvarme lo único que me queda es una vieja caja de vino sé que solo empeorarán la deshidratación pero en este instante prefiero aceptar mi destino con un brindis General Matt Gaen mi nombre Commonwealth se murió eso explica lo de las minas este es bueno era el General Matt Gaen ocupaba tu puesto cuando me alisté por primera vez debió de quedar atrapado aquí cuando la bestia marina atacó el castillo aunque consiguió mantener el arsenal a salvo eso no se puede negar supongo que el uniforme ahora es tuyo a ver cartucho de plasma sin cartucho de plasma función el sombrero esto que hace carisma y pesadoso 45 resistencia al daño 45 45 80 nada hasta vengan una porquería ahí lo dejé en pelotas barricho está resplandeciente mosquete este y de hecho este este no es tan potente como el que el traje de los minutemen el traje de los minutemen no primero vamos a comer vamos a comer esto listo y ahora vamos a dormir 7 horas para descansar y nos colocamos ese traje lo que pasa es que si me coloco el traje voy a a ver sombrero general esta vez me quito todo lo que tenía y me quedo con más peso casi 40 más de peso pero así te verías así el niño en mes si lo puedo mejorar bien si no no vale la pena ponerse ese traje ahí está 315 otra vez tú te quedas echando chispas bueno vámonos de aquí ya esta misión está muerta aquí el amigo atrapado entre el muro prisionero a ver a ver que nos espera buena esta concentrador mosquete hemos llegado a ver cuántos mosquete láser hay este es el que agarré que es de 6 cargas este corto es el que el que tenía el que tenía el que tenía el general y este mosquete láser concentrador veamos veamos si todavía se abre desde aquí eso es te dije que conseguiríamos entrar vamos a ver qué es lo que queda wow wow ya va mira excelente el arsenal sigue intacto todo lo que necesitamos al alcance de la mano y lo mejor de lo mejor planos para fabricar artillería qué planos no sé que agarre ahí unas mejoras de armas a ver que agarre si soy camorrero así todo emocionado mío mío módulo agarro unos módulos estos dos divisor de ácido amplificado del mosquete mirado telescopio mirado mosquete láser bien a ver si agarre este mosquete láser eso y lo otro que era a esto ya lo trae un dato también lo trae ya esta mira fosforescente no pues tiene mira larga está bien que es lo que hace lo pone la que hay otro mosquete el láser 51 este es el que provoca mejora bueno esto lo veo después y esto condensador de cuatro maniveles manivelas de mosquete láser si son mejoras para cobre esto trampa ah bien mira mira a ver artillería armas enormes cargarte a los enemigos a kilómetros de distancia te suena de algo vale coge ese plano y vámonos no olvides coger unas cuantas granadas de humo de hecho de artillería mía tengo que llevarme todo esto habla con ronny y esto no me lo puedo llevar para uso personal ¿qué van a ser cuando este poco no sé me llevo toda esa vaina porque no pienso venir otra vez para acá ¿dónde está la mina eso no se deja armas vamos a meter todo eso ahí después veo eso después lo reviso hay uno velar esta me gusta bastante visión nocturna 6 cargas mosquete se ve buena entuendo esta vaina en este bueno yo voy a llevarme a ver si la puedo mejorar de armaduras a ver los módulos munición vámonos hueco parece que tienes todo lo que necesitamos En cuanto fabriques algo de artillería Haremos una prueba para calibrar Construye artillería Hay 11 Uy, ha llegado mucha gente aquí Se llene este castillo ¿Y aquel, qué le pasa? Aquí ¡Qué cosura, mira! ¡Qué cosura! Baja la mano Ah, si se puede Ah, tengo que asignar a alguien Colombo, tú mismo eres Vamos, aquí Habla con Ronnie Ay, casi me caí Ya Me alegro de volver a ver artillería por aquí El tema con los cañones es este No pueden disparar a nada cercano Pero su alcance es impresionante Para eso son las granadas de humo Le tiras una a los machos Si tenemos artillería dentro del alcance Lo confirmaremos por radio Y dispararemos al humo Pero primero Mejor hacer un disparo de prueba Para comprobar que la puntería está afinada Lo puse a aquel lado Lo puse a aquel lado, pendejo Lo puse a aquel lado, pendejo Sintoniza Radio Libertad Voz de los Mirismen Todo tranquilo en la... Venga, no puedo abrir el menú Tened cuidado por ahí ¿Dónde vas? Venga, no puedo sacar el radio Ahora sí Ay, me dijo que agarrara qué? Una bengala ¿Dónde está esa vain? Granada de humo para artillería Verga, hasta dónde quiere llegar Esta tipa, vale Que la diga Sintoniza La radio de los Mirismen Son las 4 Todo tranquilo Seguiremos informando De cualquiera de las Sigue a Ronnie Mira Ronnie Aquí había una puerta Yo hice esta puerta Para que te metieras por aquí Este loco Este es de una mano Verga, que ladilla Que paciencia Creo que lleva esa arma Como que si fuera un palo de No me jodas No me jodas Que vas a entrar En serio ¿Ves ese edificio pequeño De allí? Lo usaremos como Diana Mantén la radio Sintonizada en Radio Libertad Para poder confirmar Que estamos listos Ya Ok A ver Opcional Mantén la radio Caña Pero vamos Ir a la zona Del objetivo Ya Esperen un momentico Que me están Me estaban escribiendo Ahorita Bien Ya Estoy esperando Que me envíen Un juego Que compré La zona Granada de humo Dentro de la zona Del objetivo Y haremos un disparo De prueba ¿Cuál objetivo? ¿Cuál objetivo hablas tú? Esta casa ¿Ahí ya? No podemos usar La artificia Hasta que la calibremos En el blanco De prueba ¿Y dónde está El puto blanco De prueba? Ah Acá Aquí Quiere que la tire Ahí Mierda Corre Vale Tenemos El humo En el blanco Deberías Retirarte Por si acaso Ya sabes ¿Será que la tire? Oh Quería ver Oh Mierda ¿Cuántas tiras? Van Van dos ¿No? En el momento Sería la tercera Sería la cuarta Sería la sexta Desde aquí Se ve bien Ya tienes apoyo De artillería Aprovechalo bien General ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Pues esto No te veo Mierda Es que hay un gentío En este asentamiento Impresional Hay once Ya Comida doce ¿Eh? Me están haciendo un carajo Ustedes Pero esto Está buggeado Con esa Oye ¿Qué pasa? Tengo que reconocerlo General Has conseguido Dar la vuelta A la situación De los Minutemen Nunca pensé Que volvería A ver a los Minutemen Con apoyo De artillería Deberíamos pensar En construir uno En cada asentamiento Para ampliar Nuestra cobertura El regreso De Ron y Sean Es para darle De comer aparte ¿Eh? ¿Qué opinas De ella? Conoce El castillo He llegado Al nivel Treinta y nueve Perro Grano En el culo Conoce El castillo A ver ¿Qué opinas De ella? A la gente Le cae bien Es un hueso Duro de roer Pero es de las buenas Los viejos Me han contado Historias sobre ella Pero no sabía Que siguiera en activo El hecho De que haya regresado A los Minutemen Significa que lo estamos Haciendo bien Si hay algún asentamiento Que necesite ayuda Os avisaré Mientras tanto Acordaos de ayudar A todos los que lo necesiten Es bueno Para la causa Tú estás buggeadísimo Viste con esa arma Bueno Aquí Radio Libertad Transmitiendo todo el día Para toda la Commonwealth Ninguna novedad de momento Seguiremos informando Que harían estas dos Habla con los colonos De Summitville Place Plus O Plaza No sé Que está por aquí abajo O sea Me puedo ir caminando Por todo esto Hasta llegar acá Y Proteger un asentamiento Este que está aquí Que está siendo atacado Así que bueno Ya esto No los voy a comenzar A grabar Porque Carajo Yo voy a grabar Son las principales De los Minumums Bueno Por lo menos Agarras tu arma Y Yo creo que ya No lo voy a necesitar De hecho Así que bueno Esto es todo Gente Muchísimas gracias Por ver el video Y nos vemos En el próximo Bye Chau